Música En el edificio de Esmapa y con presencia de diversas autoridades se llevó a cabo la sentida conmemoración del trigésimo aniversario de la muerte del fotógrafo chileno, Rodrigo Rojas de Negri. A través de la apertura de la exposición, el arte no perdona ni olvida. La verdad es que estamos orgullosos desde Maipú comprometernos con la defensa de los derechos humanos, abrir este espacio también de homenaje a la familia, especialmente a Rodrigo Rojas de Negri, por su tremendo ejemplo de compromiso, de lealtad con estos valores tan esenciales del hombre como son la libertad. Realmente eso nos muestra la importancia que tiene que en este país haya justicia, porque este país no perdona de que a 30 años que Rodrigo fue quemado vivo, aún no haya justicia y que todos los criminales desde los altos mandos militares estén sueltos. La finalidad de esta muestra es homenajear la memoria de este joven artista asesinado durante la dictadura militar, la que contiene parte de su obra como fotógrafo, además de trabajos de artistas nacionales e internacionales, que visitarán además de Chile, países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, permaneciendo en la comuna hasta el 27 de julio en las dependencias del nuevo edificio de Smapa. Para nosotros es importante el que esta muestra parta en nuestro país y parta en un edificio como ese Smapa, que es el agua potable, que en el fondo es de todos los chilenos. Lo encuentro que es algo bastante importante y relevante, y por todo lo que vimos hoy día y por la exposición misma. Fue un joven comprometido en el periodo más triste y horroroso de nuestra historia. Es un justo homenaje porque Chile estaba al debe con Rodrigo, y yo creo que con esto se le está haciendo justicia. Con este tipo de iniciativas, Maipur reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, generando sin duda nuevos espacios de diálogo sobre el legado de miles de compatriotas que lucharon contra la dictadura militar. ¡Gracias! ¡Gracias!